Mire, ayer tuvimos la visita de finalmente, pues finalmente no, como estaba programada, del primer ministro de Vietnam, para el cual se firmó una serie de acuerdos de Estado, fue recibido ayer por todo lo alto previo, había sido recibido, aquí fue recibido en el Palacio Nacional, como ustedes ven, por la primera dama, el presidente de la república, y el primer ministro de allá, que se llama Pan Min Chin, Pan Min Chin, llegó con una amplia comitiva y se hicieron reuniones bilaterales, tengo unas imágenes por ahí que envié a Burgos, que me llamó la atención, obviamente son países grandes, vino en su avión, y me llamó la atención que los recibió en el Aeropuerto Internacional de las Américas, designado por el presidente, miren ahí la comitiva de ellos, ¿verdad? En base a los acuerdos que se firmaron en el día de ayer, por supuesto Miguel Mejía, un acuerdo sobre el tema de vivienda, el ministro de Energía y Minas, Viviana Ribeiro, Aguido Gómez Mazara, parte de la comitiva, cuando se invitan así esos ministros y funcionarios del gobierno, son los que tienen que ver con el acuerdo con Vietnam, que es una de las principales, después de aquellos años 60 que vencieron a los Estados Unidos, palabras más, palabras menos, pero que evidentemente un acuerdo con Vietnam, que es una de las ciudades de turismo más visitadas hoy día, y que tuvo una visita oficial del ministro de Agricultura, al que veo ahí, y que fue encomendado para recibirlo en el Aeropuerto Internacional de las Américas, en el día de ayer cuando llegó y lo recibió Lindbergh Cruz, a partir de una serie de acuerdos que se van, se están formalizando por una visita que le hizo Lindbergh Cruz allá a Vietnam, de manera que creo que estos son pasos importantes de avance con la firma de estos acuerdos, ahí está el que firmaron los dos cancilleres, el primer ministro que hace del presidente allá y el presidente Luis Abinader. Un comercio muy dinámico y creciendo que hay entre la República Dominicana y Vietnam, muchos de los empresarios del transporte se han enfocado en adquirir vehículos para el transporte colectivo de Vietnam. Bueno, acuérdate que la visita que hizo Antonio Marti ahí, fue primero antes de lo de China para unos autobuses, y tiene un crédito abierto allá, según nos explicó en una entrevista que hizo aquí hace un par de años. ¿Dice él? No, pero tenía vehículos, tenía dinero, sí, sí. ¿Antonio Marti? No, no ponga en duda eso. ¿Un crédito de mil millones de dólares? ¿El hombre lo viene a mí? Sí, sí, sí. Pero venga acá. Y los trajo y los enseñó a él, sí. Bueno, eso no ha seguido desarrollándose, pero sí, él tiene un crédito abierto y parte de su flota y de todo eso, yo no sé en qué ha terminado eso. ¿No sabía de qué vive el club vietnamita? Sí, sí, no sabía. Yo sé que Vietnam es un país interesante, que ha logrado salir a camino su economía de forma muy pujante en los últimos 20, 30 años, que ha optado por ser una economía de mercado, un poco el modelo chino, incluso, pero más abierto, más flexible en cuanto al control político. Entiendo que cualquier acercamiento a ese tipo de países es interesante, es positivo, es bueno. Lo que no conocía, y lo confieso, igual el dato, la ignorancia es mi culpa, es ese incremento del comercio. Sé que es una avenida abierta, es que ha habido muchas cosas, se han propuesto, hace unos años se habló de que Vietnam estaba dispuesto a vendernos una luminaria, con paneles solares para todo el país, para el alumbramiento urbano. Yo he escuchado varios proyectos, pero lo que no he visto es la realidad, o sea, no desconozco que se haya producido algún tipo de vinculación comercial. Sé que ha habido cooperación, por ejemplo, le he citado el caso de agricultura, Vietnam es un productor de clase mundial de arroz. Y de café. Y de café también, y yo sé que ha habido colaboración y cooperación en esa dirección, de hecho, el arroz dominicano, dicen la gente que sabe de eso, que yo no sé de eso, que se parece mal asiático, incluso el que lo desarrolló aquí. Y el sabor. Por el sabor, por el tipo de cocción, etc. Y que la cooperación que se estaría buscando para eficientizar la producción de arroceles en República Dominicana, estaría buscando Asia más que otras partes del mundo. Y sé de la cooperación. No sabía del comercio, porque el comercio realmente, que sí se ha incrementado mucho, es de China. Y aquí hay vehículos chinos que la mitad es mucho. Sí, y es de Corea. Y bueno, Corea es otra cosa, porque con Corea tenemos un vínculo desde el principio, y Corea es de una relación comercial diferente. China es reciente, y es la gran fábrica del mundo. Y yo sé de carros chinos que ya, las últimas ferias que se han realizado de reserva, VHD, Popular, etc., la mayor cantidad de los vehículos que se venden son chinos. Porque los chinos lograron colocar sus vehículos, en el momento en que aquí no aparecía un carro nuevo. En el momento en que era la pospandemia, que los vehículos se pusieron que no se vendían, o sea, no las fábricas de Corea, de Estados Unidos, de las marcas occidentales que conocemos, de Europa, no estaban produciendo suficiente para abastecer este tipo de mercados. Y los chinos llenaron el espacio y se han quedado. Y como todo, tiene mucha tecnología, muy bonito, todavía le falta la confianza del vehículo más robusto, ¿verdad? Pero irán avanzando, porque así comenzaron los coreanos, así comenzaron también los japoneses. Es un proceso. Y eventualmente los chinos van a tener una presencia importante en el mercado automotriz dominicano. Pero repito, de Vietnam no sabía. Porque tampoco se reconoce que es un fabricante de clase mundial de vehículos. Y tienen otro tipo de fortaleza, pero no sé si estaba el turismo. Es uno de los destinos más atractivos del sudeste asiático. Es. Si no, el más. Es. No, el más. Si me contas. Y tienen una gran capacidad de desarrollar ese destino. Dígame, la gente relaciona en Occidente Vietnam con la guerra. Y ya lo relaciona con otro tipo de cosas. Sí. Con estas preciosas. O sea que, nada. Acercamiento es importante. Y ojalá, que sea como ustedes dicen, que haya un flujo comercial que vaya en crecimiento, que eso siempre es bueno. Pero mira, cuando te cité lo del Invercruz, yo he seguido este caso, porque miren el avance de este país. Hace un tiempo, he estado creo que dos veces en el Invercruz allá, y una de las visitas fue fortalecer los lazos de colaboración técnica por el tema, cuando surgió aquel problema de la peste porcina africana. Y los avances de la vacuna que hizo Vietnam fue uno de los temas que fueron a visitar allá, porque aquí estaba un tema relacionado con esa vacuna. Y se armó un reperpero con eso, pero todo esto no fue un tema. Entonces, por eso, el Ministerio de Agricultura está liderando esto, porque ya viene de hace dos años. Mira, eso fue la visita, la llegada de él, fíjate a quién designan para recibirlo en el aeropuerto, que de eso, en su avión con su comitiva, y yo estoy seguro que le sale más barato para estar ahí y recibido con honores, porque él es primer ministro, pero el tema de la categoría de Estado allá, él hace de presidente. O sea, es el presidente como tal, y le correspondió al Invercruz a recibirlo ayer en ese... El jefe de Estado es él. Es él. Pero mira los honores como lo recibieron. Pues yo pensé que era un rey parlamentario, que tú sabías, un presidente y un primer ministro. Y obviamente, está el Invercruz, pero está el funcionario de Cancillería. Y ayer se firmaron cualquier cantidad. Miren, ir a Vietnam, que está en la lista, no he ido. ¿Usted no ha ido? No, está en la frontera ahí. ¿Usted ha estado demasiado cerca de por ahí para no haber ido? Sí, me quiero dar un tiro, por eso. No es un tiro nunca. Un vaso. Tú no ves todo lo que estoy hablando de Vietnam. ¿Está buscándosela? ¿Dani si estuvo allá? No, porque me es fácil. ¿Dani fue con Miguel Mejía? Sí, sí, sí. ¿Miguel Mejía llevó varios viajes de periodista para allá? Y como un jefe tratan a Miguel Mejía allá. ¿A Miguel? Sí. ¿Miguel Mejía? Ocho vehículos oficiales, cocotelargos, flanqueadores. Yo lo vi de lejos, Miguel, que uno viene en el Mista. Estaba en un restaurante aquí en la capital. Miguelón es un club allá. Sí, sí, sí. Acuérdense que hay una estatua ilumina de... Jochimín. De Jochimín. De camarada Jochimín. De camarada Jochimín. Eso lo trajo Miguel. Deben estar cuidados a esa estatua porque ellos van y visitan ahí al camarada. Ah, el camarada Jochimín. Cómo no. Mire.